Lo que es Divo Star, lo del momento, y nos da gusto que nos pongan con luchadores así preparados y que vengan a darse en la madre a la verdadera lucha libre que aquí en Monterrey para que vean que habemos bien cabrones. Así es, y quiero decirte una cosa, tú nos estás retando para ir a tu casa, está bien, estamos dispuestos, estamos a la mejor disposición del quien sea, a la hora que sea y donde sea, ¿sí o no? Así es, Flystar, BabyStream, vienen empujando fuerte. Pero aquí sabemos con qué responder, nos encantaría la revancha y mejor, allá en tu casa para volverte a dar en tu madre. Así es, y ya saben amigos, sigan a los Divo Stars porque hoy, hoy, por hoy, arriba los Divo Stars, puro cabrón regio, señores.